I am M, que traigo mi corazón, loco, muy loco Amor, loco, amor, hermano al dolor, ansioso te pido que vuelvas Amor, loco, amor, hermano al dolor, ansioso te pido que vuelvas Me vas a matar corazón Mi alma se queja y solloza, la vida suspira y lamenta Mis labios se acallan de frío, mis manos nerviosas de horror Amor, loco, amor, hermano al dolor, ansioso te pido que vuelvas Cremencia Señor, le pido a mi Dios, no aparte la luz de mis ojos No ves que las horas pasan, hay razón que la vida muera Ruego vivir corazón Mi alma se queja y solloza, la vida suspira y lamenta Mis labios se acallan de frío, mis manos nerviosas de horror Amor, loco, amor, hermano al dolor, la suerte me pide que inflore Cremencia Señor, le pido a mi Dios, no aparte la luz de mis ojos No ves que las horas pasan, hay razón que la vida muera No ves que las horas pasan, hay razón que la vida muera Que ruego vivir corazón Y esto es Ecuador Los jokers con sabor Y nos vamos por la serranía Y estas son las canciones de mi tierra Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados En el viento y oscuro y fresco De una vasita de barro En el viento y oscuro y fresco De una vasita de barro ¡Cógeme, Saracay! ¡Cógeme la olla que se me cae! ¡Baila, baila! Cuando la vida se pierda Tras una cortina de años Cuando la vida se pierda Tras una cortina de años Vivirán a flor de tiempo Amores y desengaños Vivirán a flor de tiempo Amores y desengaños ¿Qué? ¡Muy bonito! ¡Bailando! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡M corn a más! ¡Arcilla cocida y dura! ¡Alma ven! Verdes colgados Arcilla cocida y dura Alma ven, verte escucha Luz y sangre de mis hombres Sol de mis antepasados Luz y sangre de mis hombres Sol de mis antepasados Y sigo bailando Con las canciones de mi tierra De ti nací y a ti vuelvo Así ya vas o de barro De ti nací y a ti vuelvo Así ya vas o de barro Con mi muerte vuelvo a ti A tu polvo enamorado Con mi muerte vuelvo a ti A tu polvo enamorado Y nos vamos pa' la ciudad blanca Ahí vas Y cuando diga punto Allá va pa' radio punto De ti nací y a ti vuelvo Así ya vas o de barro Del ti nací y a ti vuelvo Arcilla basó de barro Con mi mujer te vuelvo a ti A tu polvo enamorado Con mi mujer te vuelvo a ti A tu polvo enamorado ¡Sí! ¡Sí! ¡Siempre para que sí! ¡Oyeme, Saúl Giler! ¡No hables! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! Vivir en el campo En el campo triste Es una cocina Que nascó con yo Que día tan bello pasaba con ella Porque yo le amaba con toda ternura Por ella lloré Por ella lloré Por eso viajero Si acaso la encuentras Quiere que si quiera Ya no existo yo Porque para el indio Basta su voz Si no quiero caer Su tumba Al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Más o menos! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Esto es solo yo! ¡Vámonos, vaquitos! ¡Eso es mi piedra! Por eso viajero Si acaso la encuentras Dile que sin ella Ya no existo yo Porque para el indio Basta su voz Si no hay que no caer Su tumba Al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y ahora Mira Allá en el sol Amor y paz ¡Qué alegría! ¡No, no, no! ¡Oiga! ¡Más amor! Ahora ¡Amería! ¡Migua bolsita! ¡Ya se cayó el arbolito Donde dormía el pavo real Ya se cayó el arbolito Donde dormía el pavo real Ahora Dormir en el suelo Ahora Dormir en el suelo Ahora Dormir en el suelo Con cualquier animal ¡Oh sí! Sí, ¿no? Dormir en el suelo ¿Por qué hace lo mejor? ¡Más amiguelo! Me gustan las zapatillas ¡Cuando se van a bañar! Me gustan las zapatillas cuando se van a bañar Lo primero que se lava, lo primero que se lava Lo primero que se lava, solo tres para bailar ¿Cómo más? No mire, no mire Sigue Eso El águila siendo animal, se retrató en el dinero El águila siendo animal, se retrató en el dinero Para subir al nopal Para subir al nopal Para subir al nopal Y el permiso primero Y no le dan Eso sí Más amor La cinturita Pa' acá Pa' acá Guadalajara en un llano México en una laguna Guadalajara en un llano México en una laguna Me dejó ver esa luna Me dejó ver esa luna Me dejó ver esa luna Aunque me espine las manos asompe Miren la alegría Miren la alegría Miren la alegría Miren la alegría Miren una rusa Ella es muy sabrosa, con mucho sabor, para el Ecuador Yo tengo una negra, le llaman Rumelia, le dicen Rumelia, la negra Rumelia Es puro movimiento, movimiento para bailar, mueve la cintura y la cadera, la puedo dar Mueve la cintura y la cadera, la puedo dar Alegría, viene el humor, que mueva la cintura, sin botar la canaja de frutas No, 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 rica, allá voy Yo tengo una negra, le llaman Rumelia, le dicen Rumelia, la negra Rumelia Es puro movimiento, movimiento para bailar, mueve la cintura y la cadera, la puedo dar Mueve la cintura y la cadera, la puedo dar Ay, 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 no le pisen los calles Ay, sabor Más alegría No, no, sube pa' arriba Y otra, al otro lado Por el otro lado Así Más alegría No, 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 ella es la de los ojos verdes Sácala, sácala, sácala y verás Y verás, y verás cómo se mueve Esta negra Rumelia es pura candela Candela, candela, candela para bailar Sácala, sácala, sácala y verás Y verás, y verás cómo se mueve Esta negra Rumelia es pura candela Candela, candela, candela para bailar Ay, otra vez No, 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 mira Oh Oh, otra vez La vuelta Ya, ahora sí, vámonos Uh, 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 no, 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 muy bien, la de blanco, la de blanco, muy bien, pa' esta, uh, eso, sácala, sácala, sácala y verás, y verás, y verás cómo se mueve, esta negra rumelía es pura candela, 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 candela para bailar, Sácala, sácala, sácala y verás, y verás, y verás cómo se mueve, esta negra rumelía es pura candela, 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 candela para bailar, sácala, sácala, sácala y verás, y verás, y verás cómo se mueve, esta negra rumelía es pura candela.